Aguas, aguas, aguas De mi amor a la ligera Unas nalgadas con pencas de nopal Una lección es lo que tú te mereces Me hiciste daño, sí que me hiciste mal Sacaste el cobre y los negros intereses Y vas a sufrir Y vas a llorar Tal vez no extrañes ni mis besos Pero vas a extrañar mis besos Y poquitos, pero yo me los gané, amiga Unos rasguños con espinas de maquay Se me antoja jugar gato en tus cachetes Me hacías flojito, luego me hiciste buen Ya te veré empeñando los aretes Un gargarismo con tachuelas y aguarrás Hoy voy a echarme pa' borrarme ya tus besos Estoy contento porque sé que hoy que te vas También me iré por ahí tras otros huesos Y vas a sufrir Y vas a llorar Tal vez no extrañes ni mis besos Pero vas a extrañar mis besos Y vas a sufrir Y vas a llorar Tal vez no extrañes ni mis besos Pero vas a extrañar mis besos Se vale sobar Tal vez no extrañen mis besos Gracias.